La muerte del cardenal, Corridazo, compadre, dice... Algo así... A ver, pero... En el aeropuerto de Guadalajara Luzió una metralla, murió un cardenal Comenta la prensa que los confundieron Querían darle muerte al Chapo Guzmán En la balacera otros cuatro cayeron Había siete muertos en ese lugar Ya se sabe quienes abrieron el fuego Después de los hechos tenía que escapar Música Parece de cuento la forma que huyeron Pues los esperaba un avión comercial El Chapo y su gente preguntan si se fueron Y se le escurrieron a la federal Música ¿Quién tiene la culpa? El que compra el que vence La droga es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes ¿Quién sabe esa guerra? ¿Quién la irá a ganar? Unos trae por kilas o por toneladas Y yo no he podido ni un pase de cargar Música Son 15 millones por la recompensa Por cuatro cabezas que pisquen tu flor Música Será muy valiente el que entrega las presas Por menos dinero se compra un panteón Yo sé que la mafia jamás te perdona Si cae en la cabeza por una traición Música Allá en Guatemala agarraron al Chapo ¿Quién le puso el dedo? Eso no lo sé Música En operativo de los federales Hoy lo han demostrado La pueden hacer Pusieron la rama en todos los estados Y este descuidado se queda en la red Música ¿Quién tiene la culpa? El que compra un que vende La droga es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes ¿Quién sabe esa guerra? ¿Quién la irá a ganar? Unos traen por kilas o por toneladas Y yo no he podido Un pase de carga Música 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 Música